A ti que tienes cumpleaños, tú que tienes una fiesta, tú que tienes una actividad, busca a Delis Delicia, Delis Delicia, la esposa del varo, ahí también hacemos pastelitos ahí, también hacemos suspiro ahí, todas las clases de dona la hace Delis, Delicia, síguenos aquí, en Villasopelero Bunny, wow! One, two, three, four Saludos, mi gente, saludos, mi gente, como están, sábado de juego, sábado de juego, Jesús, ahí estamos los grandes, estamos los grandes, sábado de juego, mi gente, tenemos que Miguel Telalomita, Anthony Albate, Ey, cuidado, ey, oh fresco, me caramba Oh fresco, me poncharon, muchachos, 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 bueno, por mi sumer, se ponchado, Anthony ponchado, wow! Oh, 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 all that days! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Miguel, Miguel, Miguel Alaminta, defo, defo al bate Ese pinche tabulero Es caro con huevo Oh He golpeado He golpeado Frangel, Frangel, Frangel al bate Oh, oh, oh Oh Oh, oh, oh He golpeado, muchachos, muchachos, muchachos Puro burro burro y su merced ponchado Wow, Frangel Oh, Frangel, come caramba Playball, playball, sábado de juego, sábado de juego Wow Ahorita el equipazo ahí del mediano A Viquely lo subieron, a Viquely lo subieron Aniel, Aniel al bate Filmado la lomita Filmado, filmado, está como frío Oh 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 Wow Johansson, Johansson al bate Oh, candela Oh, Tia al bate Oh Oh Oh, frecome Eso es palo y palo, palo y palo con este pinche Parado, parado Llegó a la tercera Ventaja, ventaja Al bate Ventaja al bate Oh, frecome Le tiró con todo Toti se robó la segunda Aquí no hay policía, mente Que busca un par de policía Wow Wow Sábado de juego, sábado de juego, mente Sábado de juego Eeeh He ponchado muchachos, muchachos, muchachos Fue por mi sumerse ponchado Wow Jekyll, Jekyll al bate Filmado la lomita Sábado de juego Jekyll, Jekyll y Mario Uho, no hay policías Oh, es ponchado, muchachos Muchuesto, muchachos Fuera por mi sumerse ponchado Jekyll Jekyll, 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 Jekyll Jekyll y Jekyll Elian Fabian, Fabian Fabian esponchado, un muchacho esponchado Trao, 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 trao Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Anthony y la lomita Ricky y el bate Oh, esponchado muchachos, esponchado muchachos Muchachos, esponchado Wow En la china había dos chinitos Que comían el arroz con dos palitos Pero un día el arroz se puso duro Y se metieron los palitos Juniel, Juniel al bate Anthony y la lomita Sábado de juego, estamos en lo grande Fly Wow Trao, 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 trao Falla Juniel Sábado de juego Miguel de la lomita Rey Niel Albate Fau Uff Cuatro malas, cuatro malas Lo perdió Después de tenerlo de 2 y 0 Hoy, 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 hoy Oh, he ponchado muchachos, muchachos, muchachos Puro Bull, me sumase ponchado Wow Bull, Raúl Albate, Raúl Albate Cuatro malas, cuatro malas para Raúl Las bases están llenas, las bases están llenas Tomatico, tomatico al bate Fly, altísimo Eliel Albate Cuatro malas, cuatro malas para Eliel Eliel Alomita Anthony Albate Cuatro malas, cuatro malas para Raúl Albate Fodifo al bate Eliel Albate Le tiró con todo Mucha brisa aquí en el estadio Villa Sombrero Wow Tregado, treado, treado Estamos aquí con los nanitos, estamos aquí con los chiquitos, estamos aquí con los chiquitos, estamos aquí con los chiquitos Están los menores ahí Wow Se quedó en primer el menor Wow, tiene uno el menor Oh, ahora sí, ahora sí Para acá Ofreco, pero qué paro dice muchacho Para hoy, para hoy menor, ¿qué haces ahí? Oh, primer hit del menor, de su vida, primer hit ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Daniel 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 Daniel, ahí está el primer hit de ese muchacho ahí, Ofreco, me carajo Oh, el menor tiene uno ya Oh, que no le tire El menor está corriendo como que si la policía está atrás de él Ofreco, me Mira para donde la mandó el menor, mi gente Oh, para los glitches Ay, mi madre, ay Corre, corre menor Corre menor Qué reguero, llegó la policía Oh, mi par de ese muchacho Ay, mi madre Ese niño fue para otro play, miren Ay, Dios mío, carajo Oh, ahí está el zurdo diciendo que lo trajo Bueno, problema, problema Bueno, vamos a ver qué dice la ampalla Menorcito, miren, estamos con los menorcitos aquí Menor, ¿cómo es tu nombre? El diario Ahí está el niño ahí que va de un palo Ya me llama para atrás y me tumba con tu cámara Oh, tiene uno el menor Ay, mi madre Ay, mi madre, me mató La suerte que tengo una barriga grande Ah, corrió el muchacho y piso primera Ese golpe que me dio a mí me dejó loco Lo dejó loco él también, que no piso primera Oh, ahí está, no piso primera ¿Qué fue eso? Ahí está lo que dice que fue algo Porque también me dio a mí en la barriga Mejor que fue a mí en un muchacho de esos Ay, mi madre Ahí está, final, final 14, 14 a 9, 14 a 9 Mi madre, me mató Mi suerte A ti que tienes cumpleaños Tú que tienes una fiesta Tú que tienes una actividad Busca a Delis, Delicia Delis, Delicia La esposa del barro Ahí también hacemos pastelito Ahí También hacemos suspiro Ahí Toda la clase de dona La hace Delis Delicia Síguenos aquí En Villa Superhero Bani Wow Mi esposa del barro Un placer El clercido Estabas Pues ¡És lo que más te P segmento Lo que más te Lo que más te Gracias por ver el video.